Miren cuántas cosas van a hacer todo el mundo. No solo ven en la vida, ¿verdad? Con la sal, miren. Gracias. Miren, les voy a enseñar una cosita. Este que ven aquí es el restaurante de Nusret, el famoso restaurante del tipo que echa la sal así, ¿verdad? Y que hoy ha incendiado las redes por subir un video donde le sirve la carne y le hace un show al presidente Maduro, al dictador venezolano, y como ven está vacío. Tanto el parqueo está vacío como el restaurante está vacío. Y eso es curioso. Es curioso porque normalmente un día normal, a esta hora, por aquí, eso está a reventar. Y no cabe un alma, de hecho no te puedes sentar si no tienes reserva. Y de verdad, espérate, miren. De verdad está completamente vacío. No se escucha a nadie, no hay nadie sentado. Yo no sé si eso será causa de lo que lió ese tipo hoy, pero es un buen ejemplo. Cómo en un día, y con una publicación, puedes estar a perder tanto trabajo previo. Simplemente, bueno, porque hay que tener integridad. Una pena. Él subió ese post, ese video con Maduro, y le cayeron tantos insultos que ya lo borró. Ya se van a su cuenta, ya no está ese post. Pero ahora lo están bombardeando comentarios en el último, en el que quedó como de último. O sea que peor. Es que de verdad solo hay dos opciones. O ese tipo vive en otro planeta y no ha sido testigo de lo que están pasando los venezolanos. O no sé. O está de acuerdo. Bueno, ahí está Maradona, Zapatero. Otros personajes que lo que dan es vergüenza. Tratando de sacarle partido a eso, trincando por ahí, para seguir apoyando ese régimen a costa de perder su reputación. Porque para mí son personajes que, desde que salen apoyando eso, están muertos. Yo paso vergüenza ajena todos los días cuando veo a ese Zapatero, ex presidente de mi país, decir, como dijo esta semana, que la crisis de los venezolanos y por lo que los venezolanos están emigrando fuera de Venezuela, es por el embargo que le tiene hecho Estados Unidos a Venezuela. O sea que los venezolanos están saliendo a Venezuela por culpa de los gringos. No hace falta ser estúpido. O estúpido o interesado. Pero bueno, lo de este hombre, lo de este hombre de la carne, pues otro episodio más, otro episodio triste de un ignorante o un interesado que espero que, que bueno, que ya que ha borrado el post, estoy seguro de que ya sabe que lo que ha dicho no está bien. Eso es lo que hay. Y lo bueno es que son casos aislados, porque otros muchos influencers y cantantes, por ahí vi un comentario de J Balvin en el perfil de Newsred, diciéndole, tío, lo que has hecho no está bien. Y bueno, lo bueno es que los buenos somos más. Pero de verdad urge que ante estas cosas, al menos le queda a uno la recompensa de que ante estas cosas, todo este ruido hace que la gente no se...